Música Música ¿Cuánto gustó? El pelo que yo tengo marcó y un poco bien caliente, güey ¡Chinchile que no canta esta canción! Arriba Jenny Rivera vieja, ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me van a dar chiquititas? ¿Qué nos van a dar? Si no tengo que verga la pena regresamos mañana en la mañana Pura pinche grita y nada que dice nada la mujer ¿Qué me ves? ¿Qué hay sacrificio? ¿Por qué que nos dejamos? En fin y con el final ¿Qué me ves? ¿Qué amores nuevos? Yo no sé si van a irme siempre ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No sé si no me ves. ¿Qué más? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!